Música Caprichosa yo nací y le quiero solamente, solamente para mí Ay, solamente... Vale Sonido, ok, toma tres Al pensar en el dueño de mis amores Siento yo unos mareos encantadores Bendito sea Aquel picaronazo que me marea A mi novio yo le quiero Porque roba corazones con su gracia y su salero Salero, salero Porque roba corazones con su gracia y su salero A mi novio yo le quiero Porque roba corazones con su gracia y su salero Salero, salero Él me tiene muy ufana porque hay muchas que le quieren y se quedan con las ganas, las ganas, las ganas Porque hay muchas que le quieren y se quedan con las ganas Y se quedan con las ganas, las ganas, las ganas, y se quedan con las ganas Caprichosa yo nací y le quiero solamente, solamente para mí Que quitarme a mí su amor es lo mismo que quitarle las hojillas a una flor Las hojillas a una flor Las hojillas a una flor Yo me muero de gozo Y me muero de gozo cuando me miras Y me vuelvo jalea cuando suspiras Si me echa flores Siento el corazoncito morir de amores Porque tiene unos ojillos que me miran en tornados Y me dicen Que por esa personita me derrito yo y me muero Me derrito yo y me muero Me derrito yo y me muero, me muero, me muero Me derrito yo y me muero Caprichosa yo nací y le quiero solamente, solamente para mí Que quitarme a mí su amor es lo mismo que quitarle las hojillas a una flor Caprichosa yo nací y le quiero solamente, solamente para mí Caprichosa yo nací y le quiero solamente para mí Solamente, solamente para mí Que quitarle a mí su amor es lo mismo que quitarle las hojillas a una flor Las hojillas a una flor Las hojillas a una flor Caprichosa yo nací y le quiero solamente, solamente para mí Ay, solamente para mí, ay, solamente para mí Que quitarme a mí su amor es lo mismo que quitar Y las ondillas son las flores Las ondillas son las flores Las ondillas son las flores Las ondillas son las flores